No habiendo entonces más intervenciones, le pido entonces a la Secretaría Técnica que tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera. Señores consejeros electorales, se somete a su aprobación el contenido del proyecto de acuerdo de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana por el que se propone al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana la respuesta al escrito de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia de Occhuc, Chiapas, mediante la cual solicitan celebrar sus elecciones municipales a través del sistema de usos y costumbres en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número expediente TECH-JDC-019-2017 y acumulados, con las consideraciones vertidas por el consejero electoral Batis García. Por lo que le solicito que los que estén por la afirmativa se manifiesten levantando su mano. Consejera Presidenta, hago de su conocimiento que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. En tal sentido se le instruye para que a la brevedad posible se recaben las firmas y se haga del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva para su presentación ante el Consejo General. Pregunto si... Perdón. Damos lectura al último punto del orden del día. Con gusto, consejera electoral. El punto número 12 del orden del día es el referente a asuntos generales. Ahora sí, pregunto si alguien tiene algún tema que agendar en asuntos generales. No habiendo entonces tema alguno, y siendo las 20 horas con 36 minutos del mismo día de su inicio, lunes 24 de septiembre de 2018, declaro formalmente concluida esta novena sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. Tengan ustedes muy buenas noches. Lo que tú decidas es lo que yo voy a vivir. La Comisión Permanente de Participación Ciudadana